¡Suscríbete al canal! Argentina en Brasil para ACUP ¿Al brasilero le gusta el argentino o no? ¿Pero aguanta? No, para mí no No, no se la van Y esto, exacto, esto se lo banca menos Menos todavía ¿Vos pensás que los argentinos que están acá tienen entradas o no tienen entradas? No, la mayoría no tenemos ¿Cuánto sale una entrada? En el mercado negro Sí, 600 dólares ¿600 dólares? Sí, como para arrancar ¿Esperabas que hubiese tantos argentinos acá? La verdad que sí Sí, esperabas, que las fiestas vuelvan así De cualquier manera Hay muchos que no tienen entradas Pero Argentina debe estar ¿Vos tenés entradas para el mundial? No ¿Cuántas caipirinas te tomaste? 15 con esta Los argentinos tienen fama de borrachos No, 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 tranquilos Tranquilos, con respeto Es decir, no sos borracho No, respetamos todo el mundo Te podés sacar los anteojos tranquilamente Obvio Y acá, vamos a agarrar, vení, 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 vení que me tocaste el c*** Recién te hiciste gracioso y me tocaste el c*** ¿Yo? Sí, ¿y vos? Mamá, te amo Te amo, mamá ¿Cuántos te tomaste para tocarme así? ¿Qué? ¡Brasilero, brasilero! ¡Qué amargado se te ve! ¡Bargadona es más grande! ¡Es más grande que Pelé! Señores, esta es la fiesta de los argentinos aquí en Copacabana Nadie nos puede callar Hay algunos brasileros ¡Se los ha copiado! Pero Argentina es local Y en exclusiva para Coupé tenemos al hombre araña argentino Y a un argentino común ¿Desde dónde vinieron? San Nicolás, provincia de Buenos Aires ¿San Nicolás? ¿Cuántos kilómetros? Tres mil ¿Y vinieron en el micro? En el famoso cachapé Acá hay dos hombres araña ¿Por qué vestidos de hombres araña? Sin tela Sin tela Sin tela Sin tela, sin plata Para la minera ¿Cuánto cuesta un viaje? ¿Cuánto cuesta un viaje aquí para llegar aquí a Río de Janeiro? ¿Cuánto gastaron? Nosotros en total acá más o menos por persona Cinco mil dólares Cinco mil dólares Para llegar hasta acá cinco mil dólares Con persona No, ir y vuelta Porque mi mujer me espera la Claudia ¿Vos por qué no mostrás la cara? Porque tengo miedo que mi mujer me eche Es decir, tu mujer no sabe ¡Ay! ¡Ay, me echó! Tu mujer no sabe que estás acá No, yo le dije que viajaba Que tenía que viajar Por negocios Seguramente Este es el famoso cachapé Este es el famoso cachapé ¿Por qué cachapé? Mirá, realmente, no sé Compramos el micro Se llamaba cachapé Y nos hicimos casa rodante Nunca puede faltar la cerveza bien helada ¿Está fresco? ¿Acá tiene el acondicionado? Eh, sí Reportando para cupés desde adentro Del cachapé Donde cinco argentinos hacen su historia ¿Por qué no? Bebés brasileños ¿Brasileros? ¿Brasileros? ¿Qué está haciendo cara con eso? Aquí una bandera argentina En você, así, olha ¡Veja en ella! ¡Veja en ella! Defender el lecho de las crianças Es un negocio Es un negocio ¿Cuánto está pandeado? 30 reais 30 reais ¿Qué? Venga aquí, chuvón Venga aquí, chuvón 30 reais Lo habré sentido No tenemos gran ale Mira, los brasileños están diciendo Que nosotros somos muy, muy taca-taca Loco Que no estamos poniendo plata ¿Por qué? Sí, hermano ¿Qué querés? Tenemos que venir acá ¿Cuánto ganas? 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 Ah, le hacemos la fiesta Vamos a ver, vamos a ver carnaval argentino Estamos viendo como un argentino en este momento le está pintando el pecho con la bandera argentina a un brasilero en su cara Se nota de verdad que Copacabana es argentino en esta oportunidad ¡No!